Tiene la palabra el diputado Martín Juan. Gracias, Presidente. Lamentamos en el tratamiento de este presupuesto tener que destacar como una vez más el federalismo y en particular la provincia de Santa Fe vuelven a repetir una historia de rezago. Un capítulo, Presidente, un capítulo de una serie que los santafesinos conocemos bien, lamentablemente, que tiene como principal argumento el trato discriminatorio que recibimos por parte de un gobierno nacional. La vivimos hasta 2015, la conocemos bien y por desgracia se vuelve a repetir. Pero quiero determinar en particular lo que tiene que ver con la seguridad en el presupuesto, Presidente. Porque entendemos que existe una retirada profunda del Estado en un rol indelegable en el control del espacio público y en la garantía del orden, la paz y la tranquilidad de todos los argentinos. Y digo con pesar que no nos sorprende, porque este presupuesto va en sintonía con las declaraciones que formula consistentemente la Ministra de Seguridad, donde se corre del eje del problema y deja a los argentinos indefensos frente al avance de las mafias y las economías del delito. Nos remitimos, Presidente, a los números en Santa Fe y en el país. El gasto en defensa y seguridad disminuye en términos reales 36.000 millones. Un ajuste del 12%. Es además la participación más baja en los últimos 10 años. Pero en Santa Fe, encima, el ajuste es todavía más grave, relativamente es más profundo. Tomando en cuenta el último presupuesto aprobado en el 2019, la gestión de Cambiemos, y sólo a los efectos de mantener la inversión que se formuló en el 2019, tenemos 2.500 millones faltantes en la provincia de Santa Fe. 2.500 millones, Presidente. Ese monto equivale, por ejemplo, a 500 camionetas equipadas y reforzadas como las que adquirió el Ejército a principio de año. A 1.000 efectivos federales prestando servicios y desplegados en el territorio de la provincia de Santa Fe en 2021. A terminar las obras en la cárcel federal de Coronda. Ese recorte, además, Presidente, es extremadamente inoportuno. Tenemos en la provincia de Santa Fe una situación crítica en materia de inseguridad. Es verdad que es un problema que arrastramos hace muchos años, que no es una novedad, pero que hoy está viviendo su peor faceta. Llevamos en lo que va del año 312 homicidios en la provincia, 80 en la capital, 373 en el departamento Rosario. Y frente a esta situación crítica, el Estado Nacional nos da la espalda y nos suelta la mano. ¿Y quiénes son, Presidente, los que en definitiva sufren las consecuencias de esta retirada del Estado en materia de seguridad? Son los más humildes, Presidente. Al ser librados a su suerte, quedan expuestos a la ley del más fuerte con todas las de perder. Son también los jóvenes, Presidente. En la ciudad de Santa Fe, en mi ciudad, el 60% de los homicidios dolosos en el año 2019 tienen como víctimas a hombres y mujeres de menos de 30 años. Menos de 30 años. Es hora de dejar de lado los perjuicios psicológicos y de poner manos a la obra. La inseguridad no es un problema de los ricos, no es un problema de gente acomodada, no se equivoquen, no pasa por ahí. La realidad es que la violencia arrasa, sobre todo con los jóvenes más vulnerables. Y la indiferencia que tenemos en materia de seguridad los tiene como víctimas. Y no se trata de cifras, se trata de personas con nombre y apellido, de historias de vida que se truncan y que ya no vuelven más. Pero, ¿sabe además quiénes pierden con la inseguridad, Presidente? Los que tienen esperanza. Sí, los que tienen esperanza. Quienes creen que vale la pena levantarse todos los días con mucho esfuerzo para estudiar, para trabajar y para construir un futuro mejor para ellos y para sus familias. Hace unos años, Presidente, en la provincia de Santa Fe, los jóvenes que vivían en las zonas rurales, en nuestros campos, emigraban a las ciudades en busca de mejores oportunidades. Hoy, lo que vemos en nuestra provincia es que nuestros jóvenes están eligiendo un futuro fuera del país, en el único lugar que se pueden garantizar un presente y un futuro de tranquilidad para ellos y sus familias. Que se entienda. La angustia ya no es solamente que no les ofrecemos crédito, que no les damos certidumbre económica, ni un país en donde se valore el esfuerzo y el mérito con el que se desarrollan todos los días, sino además la angustia ahora de saber que viven en un país donde no tienen la certeza que sus hijos van a volver sanos y salvos a sus casas. O peor aún, que no tienen certeza si van a poder volver a su casa, si cuando vuelvan a su chacra o a su terrenito, va a estar usurpada, va a haber otra persona en esas casas. Este es el país con el que nos enfrentamos. Y hoy, a casi 11 meses de gestión del nuevo gobierno, no conocemos cuáles son las líneas rectores de trabajo del gobierno nacional. No sabemos, de hecho, si existen. Y es así como se multiplican las usurpaciones frente a la pasividad manifiesta de las autoridades nacionales, inclusive en muchos casos con la participación de funcionarios nacionales. Lo cual implica no solamente un silencio ingenuo, presidente, es un silencio cómplice que a todas luces resulta intolerable. Tenemos un imperativo, presidente. Todos los que formamos parte del Congreso Nacional tenemos que construir un entorno de paz y armonía en los campos y en los barrios de nuestros pueblos y ciudades por un futuro mejor. No podemos resignarnos a que lo único que vale es la cultura del apriete, de la prepotencia y de la violencia y que esa sea la moneda corriente en nuestros barrios. Que contemos con seguridad nos permite ejercer nuestros derechos y libertades más básicas. Sin seguridad, la libertad en definitiva es una quimera. Y con este presupuesto, presidente, que se trae a tratamiento a este recinto, lamentablemente estamos dando un paso hacia atrás. Y por esto y por muchos de los argumentos que esgrimieron los compañeros de mi interbloque, es que no podemos acompañarlos. Para terminar, presidente, necesitamos avanzar con determinación en la senda de un federalismo genuino, real y con una justa distribución de recursos. Pero sobre todo, tenemos que hacerlo pensando en construir ese presente y en ese futuro de paz, orden, armonía y tranquilidad que se merecen los santafesinos. Tenemos esa responsabilidad. Se lo debemos a los más humildes. Se lo debemos también a nuestros jóvenes. Y se lo debemos sobre todo a los que no pierden la esperanza. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Gracias, diputado.